Bueno, pues vamos a instalar un Debian 11 y Homasitan en un Nook. Sí, vamos a ello. ¿Qué por qué? Os lo voy a explicar lo primero, ¿vale? Entre los requisitos del Home Assistant, que últimamente hemos visto que está muy revuelto, pues se han tomado una decisión y es la siguiente. Vamos a ver. En la documentación, en los requisitos y tal y cual, aquí tiene un detalle muy curioso y es que solo admite Debian 11. Lo voy a poner un poquito mayor. Vamos a ver. No me deja poner más grande. Bueno, pues eso. Solo admite Debian 11 y pone detrás no derivativas. O sea, no admite distribuciones descendientes de Debian. Y Ubuntu es una descendiente de Debian. La pregunta, ¿por qué yo os decía utilizar Ubuntu? Os lo voy a explicar. Ubuntu, si bien es una derivada de Debian, tiene unos detalles y es que no es tan rígida como Debian a la hora de incorporar software de terceros. Bueno, ¿y qué? Fácil. Hay muchos controladores de dispositivos de Wi-Fi, de tarjetas de red, de todo ese tipo de cosas, de las que el código fuente no está disponible porque el fabricante sencillamente no lo ha liberado. Esos controladores pueden estar presentes en Ubuntu, pero no en Debian, que significa que es posible que algún controlador de algo no funcione correctamente en Debian y de la lata y haya que buscar por foros y por ahí cómo ponerlo en marcha. Es por eso, por lo que yo he recomendado Ubuntu, básicamente, ¿vale? Pero nos han forzado a que sea solo Debian 11 en este momento. Así que vamos a instalar una Debian 11. Ya está. O sea, sé que más de uno quería actualizar su versión o quería instalar un Nook y no podía. Vamos a hacerlo. Paso número uno. Descargar Debian 11. Bueno, pues nos vamos a la web de Debian, Debian.org, tampoco es muy difícil. Y aquí en un lado tenemos un botón que pone descargar, pues le das a descargar y te va a llevar a una página donde aquí tienes el Debian 11 NetThings ISO. Eso es lo que tienes que coger y descargar y grabar en un CD o utilizando un programa como el Varenae, que es algo por el estilo, metiendo en un pendrive. Tampoco es. Vale. ¿Hay una manera fácil? Sí. Sí. Sabéis que me gusta dejar las cosas fáciles. Hay personas a las que les cuesta mucho trabajo eso de meter la ISO en el CD o de cómo se hace para meterla en un pendrive y tal. Pues voy a buscaros una alternativa para que sea más sencillo. Nos vamos a buscar una aplicación que se llama UnetBooting. Vamos, que si abro Google y pongo un UnetBooting, me va a salir el primero de arriba. O sea, ya está. Le doy y tengo la web en la misma que os estaba enseñando hace un momento. Total, la misma. Y aquí descargamos el programa para Windows, para Linux o para Mac, el que queráis. ¿Y qué es este programa? Bueno, pues este programa simplemente nos facilita ese trabajo de meter la distribución en un pendrive. ¿Vale? En un chisme de estos. ¿Vale? O sea, meterlo aquí. Ya está. Pues nada. No le pulsas, la descargas y la lanzas. Yo no la tengo ahora mismo en ejecución. Voy a lanzarla. UnetBooting. Y lo primero que me va a pedir es las credenciales de administrador. ¿Vale? ¿Por qué? Hombre, porque tiene que borrar y volver a escribir el pendrive. Es lógico que no las pida. Pues si las doy. Ya está. Y me abre la ventanita. Y la ventanita, lo más interesante es que tenemos aquí para seleccionar distribución, seleccionar versión y aquí abajo el dispositivo. Pues selecciono distribución, Debian. Por defecto me pone el NetInstall, pero ese es el de 32 bits. Ese es para NUCs más antiguos. Si tenéis un NUC, o sea, un PCcito relativamente moderno, pues seleccionamos la versión de 64. Aquí seleccionamos el disco y le damos a OK y nos lo graba. Ya está. Ya está. ¿Vale? Cogemos el pendrive, nos lo pinchamos en nuestro PC y reiniciamos. Aquí hay un paso que os lo tenéis que creer. Y es que cada PC, cada fabricante usa una tecla. Que si F2, que si F12, que si Supremer, que si. Para decirle que arranque desde el pendrive. Vale, no voy a poner porque cada uno es el suyo. Estar atentos a lo que ponga en la pantalla. Vale. El caso es que cuando esto arranque, arrancará así. Voy a abrir aquí uno. Que tengo preparadito. Así. ¿Lo veis? Creo que se ve bastante bien. Bueno. Pues una vez que lo tenemos aquí, seguimos con la instalación. La instalación, básicamente, sería esta. Porque si hacemos una instalación gráfica, nos va a instalar un escritorio gráfico por defecto. Que estaría bien. ¿Por qué no? Pero, 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 pero. Pasa una cosa. Y es que si hacemos una instalación gráfica por defecto, luego, cuando tengamos el homebox y están corriendo, básicamente, no vamos a conectarnos a la pantalla del mini PC. De hecho, normalmente le quitamos el teclado de pantalla y lo dejamos ahí. ¿Verdad? Vale. Pues, no lo instalemos en tono gráfico. Porque no consume recursos. Y estos peces pequeñitos, bueno, pues, no andan sobrados. No andan sobrados. Así que le doy a install. Tac, tac, tac. Se pone a trabajar. Y ahora nos pide idioma. Vamos a ver. Esto en un principio adicional. Lo dejamos en inglés y ya está. Ahora, mi recomendación, ponerlo en vuestro idioma. Porque, si no, hay teclas del teclado que os van a volver locos. Como la barra, el guión, el mayor, el menor, esas cosillas. ¿Vale? Y además tiene otra consecuencia. Voy a buscar aquí español. Aquí. El territorio. También suena un poco de broma. ¿Y qué le importa? Pues, el detalle es que a través de esto, selecciona la zona horaria. ¿Vale? Lo cual es muy importante. Porque si hacemos programaciones para que se enciende y se apague la luz, no sé, del porche. ¿Vale? Y digo que se encienda a las 6 de la tarde y se apague a las 12 de la noche. Si no tengo bien puesta la zona horaria, pues no se me enciende y se me apaga la hora que yo espero. Se enciende a la hora de Greenwich. Que igual nos interesa para nada. Porque en España hay un par de horas de diferencia. Pero si lo haces de Argentina, ¿cuántas son? 5, 6, 7. Un montón. Entonces, se te descalabra toda la configuración. ¿Vale? Así que, español. En mi caso voy a poner España. Pero, ser cuidadoso al elegir la zona. Pues nada. España. A ver. A veces la gestión remota le cuesta algo de trabajo. Eso es. Ahora. Perdonad si ha habido ahí un delay. Pero es que estoy accediendo en remoto a otra máquina y metiéndolo en una ventana para que se pueda ver grabado. Es un lío. Bueno. Pues aquí estamos. En español. Venga. Ahí. Empieza a trabajar. Empieza a instalar lo que son las opciones básicas. Esas primeras opciones. Venga. Acto seguido. Detecta el interfaz de red. Y lo configura por DHCP. Vamos. Que le pide la dirección al router para hacerlo. Voy a intentar no cortar nada la grabación para que veáis los tiempos reales. ¿Vale? Dice que tuvo éxito. Y me pone el nombre de la máquina. Bueno. Pues esta máquina yo le voy a llamar domótica. Le podéis llamar como queráis. Yo le he llamado domótica. Nombre del dominio. Podéis poner alguno. Local es el típico de usarlo en casa. Pero también lo podemos dejar en blanco. No pasa nada. Bien. Y ahora me pide la clave del superusuario. Del root. Podemos hacer dos cosas. No poner nada. Entonces genera una al azar. Que no sabremos. Y utilizar el usuario remoto. O poner una para entrar como root. Lo que queráis. Cada uno hacer lo que queráis. ¿Qué es lo más seguro? No poner nada. No poner nada. No pongo nada. Le doy siguiente, siguiente, siguiente. Eso es. Como no quiero contraseña. Ahí va. Y él me pide un nombre de usuario. Uno cualquiera. El que quieras utilizar para entrar en la máquina. Este sí es el que tienes que acordarte. Yo le voy a poner es fácil hacerlo. Y cada uno que ponga el que crea. ¿Vale? Pues nada. Es fácil hacerlo. Nombre es fácil hacerlo. Y la contraseña. Pues una que os resulte segura. ¿Eh? Muy bien. Obviamente la pide dos veces para estar seguro. De nuevo nos pide la zona. Ya es. Esto es intrapaís. ¿Vale? En España hay un par de zonas horarias. En otros países puede que sí, puede que no. Entonces esta pregunta puede apareceros o no. Dependiendo de donde viváis. En mi caso es en la península. Pom, 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 pom. Y ahora se pone a instalar el resto de las cosas. Con eso que le hemos dicho. El disco. Vamos a ver. Aquí nos podemos complicar un montón. Todo lo que queráis. Pero si vamos a usar el PC solo para esto. No os compliquéis la vida. Elegimos la primera opción. El guiado. Utilizar todo el disco. Y ya está. No os compliquéis. En la práctica es suficiente. Que queréis hacer cosas más sofisticadas. Dejar un trozo para otra cosa. Eso no lo voy a cubrir. Este. En este vídeo. La verdad es que si vamos a usar un PC pequeñito para domótica. Vamos a usar para domótica. Y poco más. Así que ahí va. Bien. Siguiente paso. ¿Cuál es el disco que voy a utilizar? Bueno. Si es un PC normal y no tiene un disco. O sea que ese. Y si no. Pues ustedes sabréis cuál es. Si tenéis más de un PC. Dos, tres. En este caso tengo uno. Así que ese. Bien. Esquema de partición. Que si. No. Nada. Olvídate. Todo junto. Y ya está. Porque estamos haciendo un equipo sencillo para domótica. Vale. Finalizar. Finalizar. Y ahora nos vuelvo a decir. Seguro que sí. Pues que sí. Que sí. Que sí. Dale. Bien. Lo formatea rápido. Y empieza a instalar el sistema. Vale. Hombre. Esto va a depender. Literalmente. De la velocidad de vuestro PC. O sea. A unos les irá más rápido. A otros les irá más lento. Eso depende. De cada uno. Y también de la velocidad de conexión interna de cada uno. Eso seguro. ¿Eh? Así que tengamos un poquito de paciencia. Debe ser rápido en este caso. ¿Vale? Debe ser rápido en este caso. Venga. Que ya queda poquito. Que no quiero cortar este vídeo para que veáis lo que se tarda. Aunque tengáis que soportar mi terrible careto aquí en pantalla. Venga. Venga. Un poquito más. Un poquito más. Ya casi. Casi ha terminado. Que impaciencia. ¿Verdad? Hay pocas cosas más terribles que esperar que el PC haga algo. ¿Verdad? Pero bueno. Es lo que hay. Venga. A ver. Ya casi. Así. Bien. Ya dice. Escanear media. No sé qué. No sé cuánto. Esto es porque siempre existe la posibilidad de tener software adicional. Algún programa específico o algo. En un pen. En un CD. En algo. Y ahora sería el momento de ponerlo. Si fuéramos a hacer una instalación para grandes servidores o algo. Es posible. O una instalación de escritorio con algún programa especial. Especial. Perdón. También es posible. ¿Nos merece la pena a nosotros ahora? No. Así que le damos que no. Porque no voy a poner nada más. Nos vuelve a preguntar la zona. Sí. Pero no aparece en todas las zonas. Os cuento. Lo que va a hacer es buscar un repositorio lo más cerca posible de tu ubicación. Para que la descarga del resto del software sea lo más rápido posible. Yo pondré en España. En España. En la Universidad de Sevilla, por ejemplo. Hay un repositorio. Ante la duda. Estados Unidos. Y ya está. ¿Vale? Así que le doy para que siga. Pues Debian.org. ¿Veis que aquí hay unos cuantos? Todos estos son repositorios que hay en España. Bueno. Pues a mí el Zika, por ejemplo. Es un repositorio universitario. Este está en Cataluña. Este está en Madrid. En Vigo. Hay un montón. O este. Que no dice nada. Debian.org. Es el repositorio de la propia asociación de Debian. Voy a dejar eso, por ejemplo. Todos funcionan. Todos. 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 Todos funcionan. Así que. Ese me va a servir. Proxy. Normalmente no lo necesitamos. O sea. Si estás en tu casa. Sales por el router. Y ya está. Si estuvieras en una universidad o algo. Probablemente sí. Pero eso ya lo sabrías. Y ya te lo habría dicho. El administrador de la red de tu universidad. O una gran empresa. O algo así. Pero normalmente. Hace mucho. Mucho tiempo. Eso está automatizado. Y no hace falta ponerle aquí. Nada. Pero por si acaso. Siempre está la posibilidad. Si pulsamos intro. Y empieza. Vale. Se está descargando el resto del software. Como detalle habréis visto. Que la imagen ISO. Que se instala. Es muy. 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 Pequeñita. Mucho. Bien. Bueno. Pues ahí está descargando. La lista de software. Las imágenes. Una serie de cositas. Y dentro de un momento. Nos va a preguntar más cosas. Tengamos paciencia. Ahí. Vale. Lo siguiente que nos pregunta es. Si queremos participar. En una encuesta. Básicamente. Es la encuesta del software. Es decir. Es enviarle. Información. A los desarrolladores. De qué paquetes estamos usando. Por aquello de. Saber cuáles conviene. O no. Meter en la próxima versión. Ya está. No tiene mucho más. ¿Vale? Bien. Pues aquí. Lo que queráis. No afecta para nada. A vuestra instalación. Yo voy a decir que no. Sencillamente. Porque es una instalación de prueba. Que voy a borrar dentro de un rato. O sea que no. ¿Vale? Bien. Seguimos instalando. Y aquí viene la madre del cordero. Vamos a ver. Fijaros en todo esto. Si lo dejamos como está. Nos va a instalar un entorno gráfico. No. No. Y os lo digo por lo mismo que antes. Si es un equipo que no le voy a poner pantalla. ¿Para qué? Pues se lo quito. Pero también le tengo que quitar este. Si no. Me instala las herramientas de entorno gráfico. Sin entorno gráfico. Total. ¿Qué para qué? Bien. Y aquí abajo. Voy a habilitar el SSH server. Que me permite conectarme en remoto por línea de comando. Como hemos hecho con muchas otras cosas. Con las Raspberry. Con todo lo demás. Y utilidades estándar del sistema. Podríamos quitarlo. Y ocuparía menos. Pero nos faltarían cosas. Que luego habría que descargarse aparte. Porque no nos instalaría ni la red siquiera. Así que. Esta es la configuración. Óptima para nosotros. Pulsamos continuar. Y sigue. Es bastante rápido. Porque lo vais a hacer una instrucción muy pequeñita. Muy pequeñita. Muy pequeñita. Venga. Casi. Paciencia. Sí. A mí me desespera esperar que el ordenador haga algo. Porque mientras que haces tú. Pero bueno. Es lo que hay. Tenemos que esperar un poquito. ¿Vale? Ya está. Pero vamos. 94% ya. Bien. Bien. Prácticamente está instalado. Lo siguiente que nos va a decir es. Que ya está hecho. Que si queremos reiniciar. Bueno. Que si queremos instalar el grupo. Sí. Necesitamos instalar el grupo. Necesitamos instalar el grupo. El grupo es. El arrancador. ¿Vale? Si dices que no tendrás que arrancar a mano. Pero. Veréis. No. Yo quiero que arranque solo. Así que le digo que sí. Que lo instale. ¿Dónde? El disco que tengo. No tengo más. Ese. El disco que tengo. Pulso intro. Lo instalan. Pum, 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 pum. Lo configura. Y dentro de un momento. Pues. Hace una detección del hardware. O sea. A ver. Tía tarjeta de red. ¿Cuántos puestos USB tienes? ¿Cuánta memoria tienes? ¿Cuánto? Para ajustarse un poquito. Que esto sí tarda un poquito. Tenga, paciencia. Venga. 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 Ya. Y dice ahora mismo que. Instalación completada. Bueno. Pues ya está. Pulso intro. Y si me va a reiniciar. ¿Vale? Ahí está. Reiniciado. Y ahora tengo que instalar. ¿Cómo así está? Pues nada. Espero a que arranque. Ahí está. No sé qué IP tiene. Voy a averiguarlo. Para lo cual. Inicio sesión. Con ese usuario que me he creado. Y pongo lo siguiente. Hostname menos I mayúscula. Y me dice. Esa es la IP. Esa es la IP que tiene. Bueno. Pues voy a hacer una cosa. Simplemente para que lo veáis más grande. ¿Vale? Para que lo veáis más grande. Nada más. Y es que me voy a conectar por SSH. Ya está. Simplemente. Porque se vea con unos caracteres un poco mayores. Sería SSH el usuario. Conectándome a esa IP. Que era 192. 168. 168. Y se me ha olvidado. ¿Cuál? Vamos a ver. 242. Me dice que el certificado. Que es nuevo. Lógico. Si lo acabo de instalar. ¿Verdad? Le digo que sí. Y la contraseña que he puesto. Pues ya estoy dentro. Bien. Pero. ¿Veis que termina en un simbolito dólar? Eso es que no soy administrador. Tengo que hacerme administrador. Esto lo hemos hecho mil veces. Así que pongo sudo. Menos I. Y me pide la contraseña. Y ya soy administrador. ¿Por qué no sé? Pues porque termina en almohadilla. ¿Vale? También puede decir. O a mí. ¿Quién soy yo? Y me dice. Root. Administrador. Y ahora vamos a instalar. Como así está. ¿Vale? Las líneas que voy a escribir ahora. Bueno. Pues las voy a dejar. En la descripción. ¿Vale? Yo la tengo anotada. De otras veces. Así que tampoco va a ser demasiado. Difícil. Así que voy a coger. Mi blog de notas. Y vamos allá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno. Lo primero que vamos a hacer es. Updates. Updates y Upgrade. Updates y Upgrade. O sea. Actualiza. O sea. Descarga los últimos paquetes. Y actualiza. No debe de haber ninguno. ¿Por qué? Porque lo acabo de instalar. Y como hemos visto. Esto se descarga los paquetes de internet. Pero por si acaso. Siempre conviene. Bien. Acto seguido. Voy a instalar los requisitos. ¿Vale? Que es. Una serie de paquetes. Que nos van a hacer falta. Para que todo funcione bien. Los podéis instalar después. También. Pero si lo haces ahora. La instalación es mucho más rápida. Pulsamos Intro. Y se nos va a instalar. Un montón de cosillas. Que le hacen falta. Pues vale. Lo dejamos ahí. A que termine. Mucho texto. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Y dentro de un momento. Ya está. Estará listo. No tiene mucho más. Y mientras tanto. Preparo. La siguiente línea. Ha terminado. Pues ahora. La siguiente línea. Que es instalar Docker. ¿Vale? Bueno. Pues ahí va. Tom, 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 tom. Se pone a trabajar de nuevo. Esto tarda un poquito más. Esto tarda un poquito más. Pero simplemente funciona. O sea. Ya está. Para que más. Si funciona. ¿Verdad? Bueno. Pues mientras eso se instala. Tengamos paciencia. Como siempre. Esto no tiene otra. Bueno. Pues mitad esto. Bueno. Ya se ha instalado. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta. El. El paquete de gestión del sistema operativo para Home Assistant. Os dejaré la URL abajo. Tenemos que entrar en la URL. ¿Vale? Que es esta de aquí. Y necesitamos la versión de 64 bits. Porque hemos instalado un Debian de 64 bits. Si nuestro PC fuera muy antiguo. Y tuviéramos que utilizar una versión de 32 bits. Pues cogías este. El i386. ¿Vale? Bueno. Pues aquí. Lo que hacemos es. Botón derecho. Copiar dirección del enlace. ¿Vale? Y nos volvemos al terminal. Y ahora escribimos wjet. Y el rollo ese que hemos copiado. Dice hecho. Ahora si pedimos el s. Que es la lista de ficheros. Vemos que lo tenemos ahí. O s. Ay. No sé qué. No sé cuánto. Vamos a instalarlo. dpkg. Que significa utiliza este paquete. Menos i. Que significa instala. Y. O s. No sé qué. Pero como no lo sé. No me acuerdo el nombre entero. Pongo o s. Y puso la tecla tabulador. Y me lo completa él. Porque lo que hace es que buscan el directorio. Que empieza por o s. Y como hay uno. Pues este. Instalado. Y ahora hay que instalar. El home assistant. Que como ese siempre se llama igual. Y no depende de si es de 32 bits. O de qué es. El supervisor. Pues os lo dejo abajo. El comando del tirón. Que es este. Pon, 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 pon. Y se lo ha descargado. Pero no lo ha instalado. Si me vuelvo a pedir la lista. Para ti. Tenemos dos ficheros. El OS. Y el home assistant. Pues vamos a hacer lo mismo. D, p, 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 k, g, menos, i, ho, de home assistant tabulador. Y se pone a trabajar. Y se pone a trabajar. Podemos decir que ya hemos terminado. Ya está. Esperar que termine. Se me acaba de caer una cosa. Ya está. Ya está. Que no lo creéis. Vamos a ver. No me acuerdo de la dirección IP que tenía. Así que voy a ponerla de nuevo. Y veis que me aparece la dirección inicial. Y alguna más adicional. Eso es lo que Docker usa por debajo. Para comunicar sus procesos entre sí. Lo cual significa que ya está funcionando. Es la 242. Muy bien. Pues me voy al navegador. Y pon. 192. 168. 168. 242. Dos puntos. 8123. 8123. Que es el puerto en el que se pone el home assistant. Listo. A partir de aquí. Una instalación de home assistant normal corriente. De las que ya hemos hecho muchas. Así que. Pues esto ha sido. Hombre. Un poco largo tal vez. Por. Por el rollo de. De que lo vierais en tiempo real. Sin cortes y sin tonterías. Y funciona. Vale. Pues nada señores. Nos veremos. Y seguiremos aprendiendo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!